¿Qué son las soluciones de robótica? Las soluciones de robótica tienen, es decir, los sistemas, yo siempre pienso que las cosas que nosotros desarrollamos de aplicación de procesamiento de imágenes en tiempo real es como algo que puede ir a bordo de un robot en el futuro y porque en definitiva lo que estamos haciendo ahí es dándole la inteligencia al sistema para que haga la actividad para la que fue programada. Entonces, en ese sentido, a veces cuando uno piensa en robots o en robótica, piensa solamente en el problema de control, digamos, del robot. Normalmente los robots tienen un plan de ejecución, un plan de trabajo, tienen que seguir determinada ruta, tienen que ser responder, digamos, a los problemas que puedan aparecer. Por ejemplo, si se cruza una persona, se cruza un animal, tienen que poder parar, tienen que poder retomar la tarea cuando ese objeto sale. Y eso, si bien ahí se pueden incluir también muchas de estas cosas que yo les comentaba de Computer Vision, el problema particular que tiene que después resolver el robot es claramente o tiene un componente muy grande de las cosas que nosotros en general resolvemos. O sea, una vez que el robot puede hacer el recorrido, digamos, por el campo en forma autónoma, lo que tiene que tener también es la capacidad de hacer la tarea para, que es el objetivo, digamos, de tener el robot en el campo. Entonces, en ese sentido, yo entiendo y quiero creer que el trabajo este que nosotros tenemos hecho, por ejemplo, con Montes del Plata, es un primer paso a tener una automatización completa. O sea, hoy en día la automatización no es completa porque hay una persona manejando el tractor. Pero después el resto de la aplicación de la herbicida y del riego se hace en forma automática. Entonces, el siguiente paso es, bueno, eso mismo que hoy hace un tractor, poder sustituirlo por un robot que haga el recorrido en forma autónoma. Si bien hay un interés económico por abaratar los costos, también hay un interés de preservación del ambiente. Porque el método tradicional de aplicación de, por ejemplo, de riego es básicamente regar todo a lo largo, haya árbol o no haya árbol. Eso, entre otras cosas, es un desperdicio de agua. Y, obviamente, es un desperdicio de tiempo y, digamos, no es un buen aprovechamiento de los recursos. Entonces, la aplicación de agua específicamente en el lugar donde está el arbolito es un uso mucho mejor de los insumos. Y lo mismo aplica a los herbicidas. O sea, poner el herbicida exactamente en un lugar donde está la maleza que se quiere controlar es muchísimo más sano para el ambiente que aplicar herbicida en forma general en todo el área, que es como el método tradicional. Entonces, sí, efectivamente, el uso de tecnologías, de procesamiento de imágenes, de visión por computador y también los elementos de robótica y de manejo autónomo contribuyen a mejorar eso. En general, por ejemplo, los equipos pueden ser más livianos, generando un menor impacto en el suelo. Entonces, eso es otra ventaja de tener autos autónomos que puedan, o vehículos autónomos que puedan resolver esa aplicación de lo mismo que haría un ser humano, pero utilizando menos recursos, impactando menos en el ambiente y, bueno, y en general también disminuyendo los costos que para las empresas siempre es un balance, ¿no? Siempre es un objetivo. Después, también la experiencia nuestra, por ejemplo, en el uso de imágenes satelitales para el monitoreo de los suelos en Uruguay, en particular, que es donde está desarrollado el sistema, permite que el Ministerio de Ganadería, que es quien tiene que controlar el buen uso del suelo, puede implementar un conjunto de reglas, un conjunto de, bueno, un monitoreo y un conjunto incluso de sanciones, si determina o si logra ver que en determinado lugar no se están aplicando las mejores prácticas de preservación de suelo. Ese tipo de actividades solamente es posible hacerla cuando uno tiene un sistema automático que por lo menos genera los casos que después un técnico, una persona tiene que analizar para hacer este, para determinar si efectivamente hay un problema o no. Porque, bueno, en el caso de Uruguay, Uruguay tiene un millón y medio de hectáreas plantadas con soja y con trigo, por ejemplo, y sería imposible que ese volumen se pueda analizar en forma manual. O sea, hay necesariamente que recurrir a métodos automáticos que disminuyen los tiempos de procesamiento y que generan una especie de clasificación básica que eventualmente después puede ser revisada o no por los técnicos del ministerio para eventualmente, bueno, aplicar sanciones si corresponde. Nosotros estamos trabajando a nivel de la Universidad de la República con un programa Stick and Suit, con la Universidad de O'Higgins y con la Universidad de Paris-Éclair en Francia. Tenemos un proyecto de un par de años, sobre todo para intercambio de, digamos, un proyecto muy chico en cuanto al volumen de dinero, pero nos ha permitido mantener una constancia en las reuniones, nos ha permitido generar un par de presentaciones, de trabajos que estamos haciendo en los distintos países, que fue, a mi entender, fue muy enriquecedor. También la posibilidad de tener acceso a distintas realidades es súper importante y también contribuye a enriquecer las propuestas. Y también es cierto que tenemos problemáticas similares, sobre todo en los países de Sudamérica. Tenemos problemáticas que no deben de, que es importante tenerlas presentes. En horticultura, Uruguay, la producción es casi familiar. Entonces, es muy difícil, o por lo menos uno se imagina que los costos para aplicar esa tecnología a nivel específico en horticultura pueden ser muy elevados y la producción familiar no lo va a poder soportar. Entonces, quizás también hay una necesidad de que nosotros, como conociendo la realidad de los países en los que vivimos, podamos identificar dónde efectivamente la aplicación de la tecnología va a funcionar y dónde no. O dónde es que realmente vamos a poder agregar valor y dónde no. Eso es siempre un balance que hay que ir manejando y que yo creo que, bueno, vivir en Uruguay, en Chile, conocer la realidad de nuestros países, en ese sentido es súper importante. Trabajo en dos lugares, por decirlo de alguna forma. Uno es una empresa que tenemos de desarrollo de soluciones de computer vision y de machine learning y procesamiento de imágenes para distintos clientes. O sea, básicamente somos una empresa que hace servicios de consultoría y desarrollos de productos para que tengan relación con esas problemáticas. Y por otro lado está mi trabajo en la Facultad de Ingeniería, donde mi línea de investigación está más asociada al sensado remoto y al procesamiento de imágenes satelitales. Entonces, entre esas dos cosas, yo te diría que hay un, del lado de la empresa tenemos un conjunto importante de aplicaciones, de la aplicación de visión por computador, que están muy relacionadas con problemas, en particular agrícolas. Ahí estamos trabajando, bueno, además del proyecto que presenté, es desconteo de ovejas con imágenes de drones, estamos trabajando con una empresa uruguaya que se llama Montes del Plata, que es una forestal, cuya, hay una parte de la empresa que son, los dueños de la empresa hay una parte que es Arauco, que es una empresa chilena de forestal, y otra parte creo que es Estora Enzo, que es una empresa finlandesa, entre las dos tienen a Montes del Plata en Uruguay. Y nosotros para ello lo que estamos trabajando es un sistema de visión en tiempo real, que lo que hace es detectar, es en el periodo en que los árboles son chiquitos todavía, que hay que cuidarlos mucho, entonces en ese periodo hay que regarlos y hay que aplicar herbicidas para que no invadan las malezas y pueda crecer normalmente el árbol. En cualquiera de los dos procedimientos, hay un trabajo importante de mano de obra, porque hay que, bueno, con un tractor hay que ir a aplicar el herbicida o el riego intentando hacerlo donde se encuentra el arbolito o la maleza en el caso del herbicida. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un prototipo, un producto para que esa detección de dónde está la maleza y la aplicación del herbicida o la detección de dónde está el árbol y la aplicación del riego se haga en forma automática. Entonces, hoy en día el operario solamente tiene que manejar el tractor y no preocuparse por ir, digamos, aplicando él la dispersión de, digamos, de esos insumos. Después, otras áreas en las que hemos trabajado problemas de computer vision más vinculadas a la robótica son, hemos trabajado en soluciones para, integradas con otros proveedores para, por ejemplo, para curtiembres y para detectar en los cueros imperfecciones y, digamos, los cueros tienen, se les hace distinto tratamiento dependiendo de las imperfecciones que tengan. Entonces, el sistema lo que hace es detectar en forma automática esas imperfecciones para que, bueno, para que los operarios a su vez puedan tomar decisiones sobre cómo manejar esos cueros. Y, bueno, y después, por el lado de la Facultad de Ingeniería, mi trabajo es más de investigación en procesamiento de imágenes satelitales y el sensado remoto. Entonces, no es tan ligado a robótica, pero sí al uso de las imágenes para, sobre todo para aplicaciones en el agro. ¡Gracias!